¡Hola, pistis! Hoy es domingo, 26 de junio de 2022, y estás en un momento donde sencillamente puedes sentir cierto estado de frustración, decepción o tristeza. Una de estas tres cosas que parece lo mismo, pero no es lo mismo, ya que una persona con la cual contabas por mucho tiempo te ha tratado y se ha comportado de una forma que nunca esperaste ver. Esto no se aplica a todas las personas de tu signo, acuérdate, es una tendencia general solamente. Pero sí que puedes sentir cierto estado de decepción hacia alguien. Y es curioso cómo la vida nos coloca y remueve a personas de nuestro camino dependiendo de la situación. Puede ser laboral, amistosa, emocional... Cuando necesitamos aprender y obtener conocimientos, el universo nos hace enfrentar a situaciones en las cuales nos sentimos solos y frustrados porque no sabemos lo que en verdad sucede. Comentarte que a nivel astral, la información y experiencia que se adquiere a través de estas lecciones es invaluable. Muchas veces las personas vienen a decirte algo, pero al final del día no sabes cómo reaccionar ni qué decisión tomar si no tienes el conocimiento adecuado. Los fallos y fracasos son los mejores maestros. Cuando se trata de tomar las riendas del asunto, eres experto o experta en eso, pero son precisamente aquellas situaciones que has vivido lo que te permite ser un gran líder. Pues, ¿cómo pretendes manejar una situación grande si no tienes la experiencia requerida para ello? ¿Y cómo se obtiene la experiencia? Pues, o haciendo las cosas de una forma determinada, siguiendo los pasos y que sepas que va a salir bien, o cometiendo fallos hasta que encuentres la forma determinada para hacerlo bien. Así que no te vengas abajo, no te deprimas, no mires al mundo a través de los ojos de la tristeza, porque siempre hay un amanecer y cada día estás más cerca de donde en verdad quieres y debes estar. Vamos ahora con los detalles concretos del amor, la salud, el trabajo y tus compatibilidades para hoy. En la salud hay cosas en tu piel que se están manifestando porque o has reprimido por mucho tiempo todo lo que piensas y lo que sientes y eso al final, aunque no lo sepas, al final se metaboliza, al final se sale a la superficie a través de ronchas o de psoriasis o similares. Doy términos, pero obviamente quien entiende es un profesional y es al que deberías acudir si tu piel estuviese cambiando en algunas zonas o se estuviese volviendo más rugosa o menos hidratada solamente en unas zonas. Entonces tienes que acudir porque obviamente está pasando algo. Entonces deja de prestarle atención y hacerle caso a esas personas que sencillamente no te apoyan ni aportan nada bueno a tu vida. Puedes escuchar, pero no cometas más errores. Tienes que acudir a un doctor y decirle todo lo que sientes para que así pueda orientarte mucho porque hay muchísimas enfermedades que tienen su raíz psicosomática. Luego, obviamente, acaban derivando en una enfermedad como tal, pero si las tomas en una fase muy inicial te pueden sentar de maravilla el hecho de que, oye, pues a lo mejor con algo muy sencillo eso se soluciona. No todas, ¿eh? Yo siempre digo que no todas, pero sí que es cierto que tienes dos posiciones tensas astrales que indican que deberías mirar de tener más cuidado con las cosas que comentas y con las cosas que no comentas precisamente. En cuanto al tema laboral, acuérdate que tienes que dar gracias y expresar tu gratitud por el sitio en donde te encuentras trabajando. Anteriormente se te habían presentado en tu vida diversas oportunidades las cuales pudiste rechazar, pero no importa el pasado porque lo que realmente importa en lo que estés haciendo es esta oportunidad que tienes ante ti. No la dejes de lado ni intentes cambiar tus planes de un día para otro ya que el cosmos no sabrá quedarte ni con qué conectarte y tienes que estar muy atento o atenta. ¿Qué te falta motivación? Bueno, pues búscala como sea o vuelve a recordar por qué quisiste trabajar ahí o busca libros o información que se relacionen con lo que quieras estudiar. No dejes de lado ni intentes cambiar tus planes porque no saldrá nada. Acuérdate que además es necesario que te esfuerces en tus proyectos, tanto personales como colectivos para alcanzar esas metas, pero no cometas la equivocación de pensar que todo tiene que ser un esfuerzo, ni muchísimo menos que la vida es cínica o perversa contigo, ya que no es así. Si piensas de esta manera, todo se te hará pesado, denso y difícil de conseguir. Así que, bien sea el trabajo o el dinero, se te resentirán un poco. Conclusión, motivación, ni más ni menos. Y para el tema económico financiero, es bueno escuchar a los demás, ya que así podrás tomar consejos y aprender de lo mejor y de lo peor que les ha sucedido en sus vidas. Pero no por ello, tienes que tomar acciones que afecten tus ingresos pensando de una forma que ni siquiera te corresponde ni conoces. Estate muy atento o atenta, sigue invirtiendo y aprovechando cada oferta como lo sigues haciendo, y los astros te prometen, metafóricamente claro, que te seguirás conectando con la abundancia y por ende elevarás muchísimo tus energías. Y sabes lo mejor de todo, que vas a tener la inteligencia suficiente, por no decir superior, que la tienes, pero por lo menos la suficiente para saber que lo que estás haciendo lo estás haciendo bien. Y para el tema del amor, tienes que alzar tu voz. No puedes silenciarte ni omitir lo que piensas de corazón. Estás en un momento de tu vida en donde tienes que tomar una decisión crucial que dictará lo que sucederá en tu futuro. No puedes bajar la cabeza y dejar que tu pareja pase por encima de ti, ni muchísimo menos, ni tú tampoco por encima de tu pareja, claro. Tienes que dejar las cosas bien claras en este momento, si hay algunas discusiones fuertes o cosas que se están saliendo un poquito de contexto, y hacer esos cambios que en verdad deseas de corazón. Hay una unión con tu pareja que trasciende todos los límites, y realmente lo que no tenéis que hacer es llegar a esos límites. ¿Que hay amor y respeto? Pues claro que sí, pero que tiene que cultivarse cada vez más. También es cierto. Por lo tanto, no te dejes manipular, ni mucho menos, no me refiero hacia tu pareja, sino hacia personas que a lo mejor intentan manipularte en general. Ten mucho cuidado con las situaciones tóxicas, con las situaciones de gente que, como te dice que es por tu bien y que te quiere mucho al decírtelo y todo esto, desconfía. Y si estás soltero o soltera, piensa muy bien las decisiones que estás tomando en este instante, porque no estás lo suficientemente listo o lista como para afrontar el tener una pareja. Puede que estés un poco inestable emocionalmente y simplemente no te encuentres preparado o preparada para aceptar un desafío tan grande. Acuérdate que no se trata de estar con alguien solo por el hecho de estar. Ten en mente que tampoco será algo que no tenga ningún tipo de dificultad, porque sí que la tiene. Claro, claro que la tiene. Lo importante es que el amor, como si fuese un trabajo, hay que trabajárselo frecuentemente. Así que si estás conociendo a alguien últimamente, el preguntar, pero no de forma agobiante, sino el preguntar de forma equilibrada, consciente, coherente, pues es muy positivo. Y para el ámbito energético, hoy tienes un pequeño punto negativo con la energía porque está un poquito baja. Tienes que solucionar asuntos pendientes que te están quitando mucho tiempo y mucha energía y confrontar todo aquello que te molesta para volver a subir tus vibras y conectarte con una energía positivísima. La situación positiva que tienes que potenciar hoy es tu sonrisa. Eres una persona que sabe transmitir buenas vibras en cualquier instante y por lo tanto, haz esto en cualquier momento para conectarte con todo aquello positivo y alegrarte el día, sobre todo a ti y alegrárselo a los demás. En negativo, ten cuidado con la falta de concentración. Cuando hay situaciones que necesitan, aunque estés enfocado o enfocada, sueles dejar de prestarle atención a los detalles más importantes, lo cual termina perjudicando tus propias decisiones, claro. Y también ten cuidado con los cambios de temperatura. Da igual que en tu país haga una temperatura estable o fría o caliente, depende del hemisferio en el que estés, sino que tienes que cuidarlo de la piel y aplicar cremas que te ayuden a cuidar esa parte tan importante del cuerpo, sobre todo la que más se expone. Manos, cara y demás. Y sobre todo, brazos también. Y para los estudiantes, enfócate. Básicamente, enfócate. No descuides tus estudios, aunque hoy sea domingo, ni tampoco hagas las cosas por salir del paso. Si tienes que hacer las cosas por salir del paso, mejor no las hagas y espérate un día que estés más motivado o motivada. Pero tampoco generes más presión de la necesaria, o sea, no te vayas al otro contraste. Ten cuidado con eso. Y en cuanto a las compatibilidades, hoy tienes un día maravilloso con estos tres signos. En primer lugar, con personas del signo de Tauro, tienes un día genial, muy especial, en el que además, aunque tengáis muchas cosas diferentes, podéis aprender de vuestras diferencias. Y esa es una de las mayores lecciones de la vida, el coexistir dentro de las diferencias, ya sea en amistad, en el trabajo, en el amor o lo que sea. En segundo lugar, con personas del signo de Virgo, tienes un día de reflexión, de pensamiento, de profundidad, de análisis personal y de hacer las cosas con coherencia. Y en tercer lugar, con personas del signo de Acuario, tienes un día muy creativo, muy simpático en cuanto a alegría y en cuanto a simpatía, nunca mejor dicho, y sobre todo que os vais a llevar muy bien. En negativo, puedes tener algún tipo de discusión o distanciamiento con alguien del signo de Géminis, pero ya sabes que solo por hoy y solo si discutes. Deseo que tengas un día absolutamente maravilloso. ¡Hasta mañana, pistis!